Música 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 Estamos escuchando un tema del año 1926, interpretado por Carlos Gardel, una milonga, una milonga de Rossi y Cárdenas, que habla de una fiesta y en esa fiesta se encuentran dos malevos y el malevo que mata al otro es el malo, es el malevo que mató al que realmente sabía amar y que además le quería sacar a la mujer, ese era el código de la época de los malevos. ¿Se puede esa situación o esa metáfora que canta Gardel extrapolarla a situaciones de la vida cotidiana? ¿Cuántas veces está ese malevo que como aquel que a cuchillos pelea y bueno te pelea de pronto con el cuchillo del tributo y recorta con esos tributos posibilidades o mata posibilidades de aquellos que quieren producir más y se podrían generar fuentes de trabajo desde una línea económica bien distinta a la que Uruguay arrastra hace décadas, hace décadas, que es una economía muy vinculada a lo estatal, a lo público. Comprobado, como decía el economista Comón, que la productividad pública es muchísimo menor que la productividad privada. Y vaya que así se dio cuando se exageró en este territorio de la economía y se fue hacia modelos directamente socialistas, como el caso Cuba, hablando de América Latina, y ahora el caso Venezuela. ¿En qué termina eso? Y bueno, termina en pobreza, porque el Estado no multiplica las riquezas. El Estado está para distribuirlas y vaya que es una tarea importantísima, cómo distribuirlas, qué Estado formar, hacer un Estado ágil, efectivo, y que sea un Estado, yo te iba a decir compañero, pero no me gusta, vos sabés, porque está muy mal usada esa palabra, un Estado colega, precisamente del oriental, del ciudadano que aporta recursos económicos, que invierte, que genera trabajo, y el que trabaja con calidad de trabajo aportándole también economía, ganancias al país. Uruguay es el penúltimo país en Sudamérica en lograr la portabilidad numérica. Ya está, ya está con nosotros el doctor Rubén Flores de Activicios, no le voy a decir Peñarol, pero no, no le voy a decir nada, no le voy a decir, sáquenlo, no, porque, no, es un partido, vamos a ver qué pasa después. La portabilidad numérica llegará a octubre, a Uruguay, convirtiéndose así en el penúltimo país de Sudamérica en aprobarla, venimos atrasados en este tema, solo Venezuela, mirá vos, quedaría sin ella, con el debate de fondo sobre si el gobierno de Luis Lacalle Pou busca o no la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, esto me recuerda a tantas cosas, me trae tantas nostalgias en este mes de la nostalgia, se acuerdan de ANCAP desde los uruguayos, ANCAP no se privatiza, cuando el doctor Jorge Valle decía, y bueno, liberen el mercado, como hablaba Valle, liberen el mercado de los combustibles, que se empiece la competencia, y mirá cómo se dio en la compañía celular, y hoy por hoy los uruguayos tenemos muy buena accesibilidad a celulares que están a nivel mundial, con buenas prestaciones de servicios y a precios muy económicos. ¿Qué hubiera pasado si los uruguayos hubiéramos seguido sometidos al monopolio de Antel en todo lo que hace la telefonía? ¿Tendríamos estos precios de tantos pesos por minuto? ¿Tendríamos estas conectividades, estos servicios? Vamos a hablar de todo eso con el doctor Rubén Flores de Alquevicius, catedrático grado 3 en Derecho Constitucional, en Derecho Público, abogado por supuesto, ex asesor letrado de Julio María Sanguinetti, su presidencia, y hoy asesor letrado de Cámara de Diputados. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido. Buen día, es un gusto estar con usted, buen día Massimiliano, y especialmente buen día a toda nuestra querida audiencia. Estamos muy bien, estamos muy bien, ayer le pedimos el partido de Peñarol, que bueno, que más allá del cuadro que usted pueda hacer hincha, siempre representa al país. Y sí, yo lo digo en ese sentido, porque yo ayer hinchaba por Peñarol, y yo no soy de Peñarol, pero inclusive lo vi jugar bien a Peñarol, muy bien Canovio, muy bien en el medio, muy inteligente para jugar, recorriendo toda la cancha. Bueno, Facundo Torres lamentablemente se lesionó, es un golazo. Hay un montón de ahí, de botijas, de pibes, como decíamos antes, de botijas también, ¿no? Está bien. Creo que tiene, ahí está, tenía apagado el sonido. No, no siento. Doctor. Usted sabe que, usted sabe que cuando viaja al exterior, todos hemos viajado al exterior, este, si andamos mal en fútbol, entre los hombres cuando, por ejemplo, profesores, o inclusive si está de vacaciones, te dicen, son uruguayos, sí. Ah, perdieron 3 a 0, así, el cuadro que fuere, digo. Sí. Tanubio perdió 3 a 0, los golearon y todavía los cascaron, para mí la decisión. Sí, sí, sí. Y pegaron. Entonces, este, más allá de que usted sea hincha de Pesó, o hincha de Anubio, hincha nacional, yo, personalmente, ya a esta altura del campeonato, siempre está todo. Evidentemente, soy hincha de mi equipo, quiero que gane mi equipo, y evidentemente no voy a cantar los goles eventualmente de otro equipo que no sea el mío, pero por lo menos me siento feliz, que les vaya bien. Es importante porque nos representa. Una cosa que les quería decir, el Estado tiene que tener, otra vez lo decíamos, el Estado tiene que tener más músculo y menos grasa. Sí. O sea, eso es un hecho, esa frase es muy importante en términos de paciencia. Sí. O sea, debemos tener un Estado eficiente, con más músculo y menos grasa, en definitiva, más entrenado. Eso sí. Entonces, eso es evidente. Y con respecto a una cosa que decía al pasar, el término compañero era usado, entre otros, por Saravia, por ejemplo. Sí, sí. Era usado por Saravia, en viejas anécdotas respecto a Saravia, diciéndole, por ejemplo, no voy a ver temblar a un soldado que se juega la vida, que no tiembla cuando se juega la vida, darlo a temblar de frío y le da el poncho. Exacto. Y ahí le dice compañero. Es decir, que el término compañero, hay cosas que a veces, hay determinados sectores que se han adueñado. Ese es el problema. Ese es el tema. Porque compañero viene de companion, en latín, que quiere decir el que comparte el pan. Exacto. Es una palabra muy noble. Es un término de una nobleza. Pero es como cuando... Yo leí a un escritor llamado William Burroughs, que dice una cosa genial en este sentido. Cuando se apropian de los símbolos y de las palabras, lamentablemente las prostituyen o las devalúan. Por ejemplo, decía él, el rojo de la sangre fue apropiado por una conocida compañía de refrescos. O también por una bandera internacionalista. El rojo. El verde de la naturaleza, que es hermosísimo verlo en los campos, en las colinas, en los bosques, se lo ha apropiado el ejército. Tomaron el verde, por ejemplo. Y así pasa con las palabras. Pasa con las palabras. Entonces, claro, hoy está cargada una connotación, la palabra compañero, que seguramente es una especie de traducción ideológica, no semántica, de la palabra camarada, para la izquierda, digo. Entonces se quedó instalada en nuestra izquierda latinoamericana, creo que es algo latinoamericano, que todo hombre o mujer de izquierda tienen esa terminología ya instalada. Es como una terminología de uso, de orden. Entonces, eso carga de connotación y se apropian de las palabras como se apropian de otras cosas. Pero vamos a ir al tema que nos toca hoy. ¿Y qué tema también el de los impuestos? Vamos al grano. Vamos al grano. Vamos al punto. Recuerdo que usted nos explicaba muy bien este tema. Ya fue tratado con usted el tema este. Y la gente de su TEL pone el grito en el cielo con esto, ¿no? Yo digo, ¿qué les pasa? Porque no sé por qué dicen que esto va a perjudicar a TEL, porque esa es la argumentación que tiene. Lo habíamos visto con usted desde el punto de vista jurídico, todo lo que va a implicar. Si quiere, repasemos un poco eso. ¿Qué ventajas trae y qué es a futuro, además? Bueno, lo primero siempre son esos temas que de repente no tienen tanta difusión. Lo que ha tenido más difusión, evidentemente, han sido temas como, por ejemplo, la seguridad, evidentemente. Y este es un tema importante. Y no es un tema... Han habido algunas cosas que están impugnadas, como, por ejemplo, que tienen que ver con otros temas que de repente no son tan importantes y que no han tenido difusión. Pero este tema es un tema importante que además tiene que ver con ideología. O sea, ideología en el mejor sentido de la expresión, es decir, ¿qué queremos del Estado? ¿Hacia dónde vamos? Y ¿qué queremos que el Estado realice y nos proporcione? La portabilidad numérica significa... Vamos a empezar nuevamente por el principio, muy brevemente. Pero la portabilidad numérica significa que usted puede llevarse su número de teléfono si se cambia de compañía. Es eso. Es eso. Los teléfonos de Antel empiezan con 090, 91, 92, etc. Y si usted quiere ir para otra compañía, cual fuere... Cualquiera de las dos que operan en el mercado nuestro. Exacto. Si se quiere ir para otra compañía porque dice, bueno, Antel o Ancel no me está cumpliendo, vamos a hablar de todas. O Movistar. Sí. O, claro, no me están cumpliendo con lo que yo quiero, etc. ¿Cómo sucede con el cable? ¿Cómo sucede con tantas cosas? Con el almacén de la esquina. Sí, claro. Usted va a comprar al almacén de la esquina, le cobra más caro, o no lo atiende bien, se va para otra. Sí, exacto. Entonces, la portabilidad numérica significa que usted puede cambiar de compañía prestadora del servicio, de telefonía móvil, de celular, para hablarlo más en criollo, más directo. Sí, sí. Más directo. Se puede cambiar de compañía que le presta el servicio de celular llevándose su teléfono, su número. Y volvemos a lo que dijimos en aquella charla, que es muy importante. Y usted lo dijo recién. Su número es casi su domicilio. Yo tengo un teléfono determinado, de una compañía determinada, hace ya, no sé, 30 años. Sí, claro. O más, un poco menos. Y que todo el mundo tiene ese teléfono. La gente que a mí me importa tiene ese número de teléfono. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cambiar el número telefónico significa, primero, cambiar toda la agenda. Segundo, perder gente que me quiere localizar y no me puede localizar. Entonces, la portabilidad numérica, como bien dijo usted, hace que ese número sea mío. El número es mío. Sí. Entonces, yo me puedo ir de la compañía que me está prestando servicio en este momento y me llevo a mí. Exacto. Entonces, si tengo un 0,94, puedo pasar Antel y tener un 0,94 en Antel. Exacto. Hoy, usted, cuando ve un teléfono, dice, ah, 0,91. Antel. Sí, claro. Usted ve un 0,96 y dice... Un 0, claro, claro. Dice, claro. Claro. Esto es claro, es un teléfono claro, puede sacar de la cantidad de consecuencias inclusive en lo que tiene que haber, si es más barato, si es más caro, si le cobran a ustedes, si le cobran al otro. Se llevó el número de teléfono. Eso es lo que es la portabilidad. Llevarse el número de teléfono suyo, de una compañía determinada, que tiene esa característica en forma apretada, llevarlo para otro lado. Nada más que eso. A ver si entendí, doctor, esto. Ahora, según la ley de urgente consideración, el Estado nos da toda la posibilidad de que ese número sea propiedad, sea nuestra propiedad. Que cuando compramos el servicio de una compañía de celulares, de servicios celulares, al comprar ese chip con ese número, compramos nuestra propiedad. Que esto va a ser, si no me equivoco, a partir de octubre, ¿no? Es octubre. Pero quiero enfatizar en estos detalles, porque estuve evaluando este tema, doctor, y es mucho más importante de lo que podemos pensar distraídamente. Mira lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque quizás hace 10, 15 años atrás, esa propiedad del número, que era importante, quizás se agote en el ejemplo que usted acaba de dar. Pero hay más. Ahora yo me puse a ver, hay mucho más. Nuestra propiedad implica, por ejemplo, que ese número, además de tener todos los contactos que uno hace 20, 25, 30 años, que él los tiene, y que ya lo identifican como el domicilio de nuestra casa, ese domicilio, hoy se sincroniza a través de Microsoft y tenemos una sincronización que nos pide Google y tenemos sincronizado ese número con nuestro correo electrónico, con el correo electrónico nuevo que queramos abrir, con nuestra nube, con la nube, que hoy todo va hacia el cloud, hacia la nube, donde ahí tenemos todo el archivo de fotografía, de filmación, de documentación. Yo me imagino el caso de un abogado, la cantidad de documentos en PDF que están guardados en esa nube que hace su archivo. Usted perdió ese número y todo eso lo pierde. Entonces me parece que tiene una lógica mundial. Por eso estamos viendo, Uruguay es el penúltimo. Claro, y digo, ¿por qué todos los países se fueron? Y porque es de orden. Está en la etapa del libro. Hoy ser propietario de un número, ser propietario de todo ese archivo de información, de esa base de información y de operación cotidiana. Porque, en definitiva, ¿cuánta gente trabajamos con esto? Se nos complicaría muchísimo. Totalmente. El tema del avance tecnológico. Usted decía 15 años, 10, 15 años. El tema del avance tecnológico es tan importante. Uno tiene, cuando, por ejemplo, hace una cuenta en Facebook, o hace una cuenta en determinado lugar, te pide redes sociales o email. El número de teléfono, el número celular. Te pide el número de teléfono. Te pide un número de teléfono en los efectos, por ejemplo, de si te olvidás de la cuenta de señas. Exacto. O sea que, si perdés el teléfono, si es el caso, podés perder, inclusive, hasta el correo de Gmail. Todas las cuentas. Donde tenés, por ejemplo, todo el tema de... La cuenta Twitter. Exacto. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Además, digo, todos hemos padecido un poco más, un poco menos el hecho de tener que cambiar contraseñas por un presunto ataque. Es decir, o la verificación en dos pasos, por ejemplo, la cuenta de Gmail o en YouTube. Y allí es extremadamente engorroso. Yo tengo Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Yo qué sé. Igual, igual. Mil cosas más. Y es decir, digo, estoy adherido a determinados... Grupos. ...mágenes web. Claro. Cambiar eso es algo muy engorroso. Eso por un lado, pero más allá de que sea engorroso, a mí me parece que lo que creo que es muy importante es, en primer lugar, ver la tendencia mundial, por lo menos la tendencia regional que usted menciona, por algo así. Es un hecho objetivo. Es objetivo. Es objetivo. Punto. Con gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de Peñarol, de Nacional, de Danubio, de Wander. Y digo, con cambios de gobierno. La Argentina tenía un gobierno más hacia la derecha, tiene un gobierno más hacia la izquierda, lo mismo pasó con Brasil. O sea, no es un tema ideológico, sino que se está yendo hacia eso. Y es por la tecnología. Es evidentemente por la tecnología. Y a la vez, usted lo dijo muy claramente, haciendo determinadas referencias, ¿qué hubiese sucedido, por ejemplo, si nos hubiésemos mantenido en un monopolio en el tema de los celulares? Un monopolio de exclusividad. Se dice exclusividad del derecho público, pero no viene acá. Es un monopolio. Un monopolio. Un monopolio. Vamos a decirle un monopolio. No es un monopolio. Es una exclusividad. Es lo mismo, pero tiene otro nombre. Por otras características que no es del caso. Pero tengo que marcar, porque si alguien mañana después me escucha, dice... Como el doctor en derecho, el constitucionalista, Claro, un colega me dice que es un monopolio y no es un monopolio. Bueno, pero usted hace la salvedad y se estaba en un programa periodístico para dar difusión y a su vez estaba hablando... Para que la gente... Claro, para entender. Hablando términos económicos. Claro. Para entendernos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese sucedido si nos hubiésemos mantenido de esa manera? Mira, a la vez, se abrió el sistema como correspondía y hay dos compañías que compiten con Antel y con Ancel y Ancel tiene muy buena salud. Claro. Ha tenido y tiene muy buena salud por una serie inclusive de beneficios propios que obligó a Ancel, la competencia obligó a Ancel a dar determinados beneficios. ¿Sí? ¿Redunda en todo? ¿Redunda en Antel? ¿Le paso dato? ¿Eh? ¿Le paso dato que confirma esto? Mire, Antel Antel tiene 2,7 millones de líneas móviles en el país seguidas por la española Movistar con 1,6 millones de líneas y la mexicana brasileña claro, tiene 962,000 líneas. ¿Dónde estaba el perjuicio a cada Antel? Ninguno. Al contrario, como usted dice, fortalece la eficacia de la empresa. Necesariamente tiene que ir a esa eficacia, porque pasa a ser una empresa en competencia, tiene que tener personal cada vez más idóneo, ¿no? Capital humano, ¿no? Que se dice capital humano cada vez más preparado, tecnología de punta. Tecnología. Y eso redunda perdón, en la calidad de los otros. Eso redunda en nuestro beneficio. Claro. Vote el partido verde, vote el partido rojo, vote el partido azul, vote el partido rojo, blanco y azul. Claro. ¿Qué partido? Es decir, redunda en beneficio de todos. Y eso es lo que tiene la portabilidad numérica. Lo mismo sucedió con los seguros. Exacto. Es decir, lo mismo sucedió con los seguros, lo mismo sucedió en su momento con las AFAPs. Se podía haber hecho una AFAP estatal pura, que en realidad tampoco es estatal pura AFAP, pero no viene a casa a la AFAP República. Pero digo, y sin embargo se entró en competencia y no hubo ningún tipo de problema. Claro. A mí me parece que además este tema teniendo en cuenta la existencia de las compañías, entonces deberíamos impugnar la existencia de las compañías. Bien, podríamos llegar a ese extremo. No se puede. No se puede, no. No se puede, pero sí, venga. No, es que acá yo lo que veo en este tipo de expresiones sindicales, como en este caso SUTEL, pero en cualquier otro ámbito, FANCAP, por ejemplo, ahora, ciertas expresiones de integrantes del Frente Amplio, PICNT, tienen un componente ideológico, no están atendiendo a la realidad económica. Esto lo digo yo en calidad de periodista de este programa, es decir, el análisis que yo hago es, bueno, esto tiene componentes ideológicos, porque cuando se entra a la explicación de estos fenómenos desde el punto de vista estrictamente económico y desde el punto de vista del gran cambio tecnológico que hay, no tiene ningún asidero, es imposible que Uruguay se quede rezagado a lo que va al mundo y que no nos permita a los uruguayos esta calidad inclusive de interconectividad, porque hoy ser propietario de un número, ser propietario de todo esto que estamos hablando con usted, es enorme y es el pan nuestro de cada día, porque hoy si a mí se me complica con las cuentas que tengo en mi programa, imagínese, entonces yo quiero cambiar de compañía porque tiene mejores servicios que la otra, me brinda mucho más calidad de servicio y no voy a poder porque si yo me voy de este número, cambio todo, tengo que cambiar las cuentas del programa, del Twitter, de Instagram, de LinkedIn, que también tengo, los correos electrónicos, ya me van a pedir otro número con otra contraseña y la gente se va a ir, se va a perder, se va a perder, todo, todo se sincroniza, hasta una página web, todo está con el número de teléfono, y en ese sentido lo que usted dice, siempre termina confirmando el mercado que es mucho más eficiente, más productor de riqueza que un monopolio, voy a decir, el monopolio en la economía está comprobado que no funciona porque nos explicaba Caumont, ¿qué hace un monopolio? Un monopolio maneja rangos de necesidad, entonces hasta incluso los precios que no sube, no sube porque se da cuenta por medición, porque hacen medición de mercado también, que estamos necesitando más ese servicio, hay más consumo de luz, entonces ¿qué hace UTE? Y bueno, sube la tarifa, y así es todo, pero a raíz de eso hay gente que sindicalizada está trabajando dentro de esos monopolios y no quieren perder la teta, eso es así, porque están viviendo muy bien, con salarios muy bien remunerados y con cargos inclusive, pero con la plata de todos nosotros, porque es así, nosotros estamos pagando para que esa gente esté viviendo así de esa manera y queden agarrados de esa ideología que pretende petrificar la idea de un monopolio estatal e inclusive enarbolando la idea de que es de todos los uruguayos y que es mejor que tengamos empresas públicos estatales monopólicas a que tengamos un mercado que se abra a la competencia, como el caso de los combustibles, gran tema, ¿no? que la LUC original planteaba la desmonopolización del refinado del combustible y después por algunas resistencias quizá motivo de un ADN uruguayo, cierto sector de Cabildo Abierto, también de Partido Colorado, y creo que hasta algún sector pequeño de Partido Nacional dijeron, no, no es conveniente ya liberar al mercado los combustibles y bueno, estamos viendo el lío tremendo que hay con Fancap, realmente, están enardecidos porque creo que ven venir cambios que son inevitables, la energía renovable también, va a perder mercado del petróleo, no cabe duda, y creo que va a ser de una enorme necesidad que Uruguay sincera ese tema también. A mí me parece que lo que usted dice es así, yo lo comparto, con la portabilidad numérica, Acer va a seguir siendo de todos, es decir, con esa expresión, si seguimos utilizando esa expresión, Acer va a seguir siendo de todos, y forma parte del dinero público, del patrimonio, del Estado, entonces está ahí, creo que lo que yo quiero es que seamos más eficientes, es decir, y quiero, estoy hablando de forma macro, seamos más eficientes, y después en forma micro, quiero tener los mejores servicios, o sea, es así, de simple, es simple, si miro mi bolsillo, mi comodidad, quiero tener el mejor servicio, es decir, si usted ve, por ejemplo, en materia de prestadores de cable, que vamos a ver qué sucede con esas empresas también, usted vio, por ejemplo, salimos de la luz, pero estoy hablando de la vida, o sea, usted vio, por ejemplo, que usted entra a YouTube, entra a YouTube, y si sabe seleccionar las páginas, tiene formas de aprender inglés, perfectamente, mediante e-learning, o sea, mediante e-learning, suena, vamos a hablar en castellano, mediante la comunicación del conocimiento, y la toma de conocimiento mediante la tecnología, y de internet, learning, aprender, entonces, tiene este tipo de cosas, y qué pasa, usted ve que las, es una realidad, es decir, las radios hace tiempo ya no traen AM, y vamos en esos caminos, se digitalizan, claro, claro, hoy las radios están saliendo, estamos saliendo por web, claro, todos tienen su web, este, claro, claro, es claro, entonces, ¿qué pasa? Hay pocas radios con, hay alguna vieja, pero yo no, yo no vienen con, entonces, ¿qué pasa? este, y, y qué pasa, digo, inclusive las FM, claro, claro, yo soy, pero pasa que soy de la vieja escuela, no, 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 yo también, tengo, yo también tengo, pero yo también tengo, y si no, lo que tiene que hacer es como el sistema de web, tiene aplicaciones en donde se conecta, se conecta, totalmente, Radio Sui, por ejemplo, hay una aplicación, no viene el caso, entonces, entonces, así se conecta, y lo mismo sucede con el tema, les vuelvo a repetir, el tema de los cabres, tienen que competir con, con, con determinada gente, ¿y qué tienen? en este momento, ¿qué están ofreciendo, esencialmente? y yo sé, se está, también, se está complicando, ofrecen el fútbol, ofrecen el básquetbol, alguna, pero después, las películas las tiene en YouTube, rápidamente, entonces, ¿a qué voy? a que, los está obligando a los cables, a las radios, a competir, y bueno, está, y en este mundo, si usted, mete la cabeza debajo de, tipo ñandú, en el pozo, y no ve, que se le está viniendo YouTube, que la, que toda, toda la, el mercado, de América Latina, ya tiene portabilidad numérica, etcétera, etcétera, y sigue metiendo la cabeza, va a llegar un momento, que se va, se va a ahogar en el pozo, y que se va a ahogar. Totalmente, como decía, I'm Ryan, decía I'm Ryan, esa enorme pensadora, podemos ocultar la realidad, tenemos esa facultad, pero lo que no podemos ocultar, son las consecuencias de la realidad, es así, y este, y lo que usted dice es clarísimo doctor, hoy, es el streaming, todo ese streaming compite, y hoy inclusive, grandes canales, yo veo por ejemplo canales argentinos, en Argentina, ellos viven preocupados del rating, porque el rating es real, ellos según el rating que tienen, cotizan, cotizan avisadores, cotizan incluso sus figuras, el caso Feynman, el caso este, qué sé yo, cualquier periodista, o Leuco, ellos están pendientes, porque si está dando rating, y la empresa lo aplaude, lo tienen ahí, aumentan el salario, porque ingresa más publicidad, cosa que en este país no pasa, es distinto en ese tema, con los grandes medios, si acá el rating importara efectivamente, como importa en países como Brasil, Argentina, países grandes, con mercado real de comunicación, bueno, muchos personajes no estarían, porque serían invendibles, pero como acá el rating no importa mucho, acá importa con cuántas empresas públicas, yo me acomodo, me aportan los recursos, y después alguna empresita más que está, y quedó estabilizada la economía del medio, digamos, es así, pero, pero lo que estamos más en, en esta batalla de todos los días, que ya son las radios, bueno, tienen que montar todo un streaming, para ingresar a ese mercado de streaming, y es ahí donde la gente no ve, esta nota que estamos haciendo con ustedes, de pronto nos ven dentro de un mes, y tales personas se engancharon, con el tema que dijimos ahora, y viraliza, es impresionante, cómo cambia el fenómeno en la comunicación, antes yo recuerdo, cuando hacía radio doctor, era prender la radio, y se empezaba y terminaba con el programa, y si no quedaba un archivo en cinta, o algo, eso se perdía, ahora lo que uno dice, quedó ahí, quedó registrado, y eso también importa, importa para los avisadores, importa para las empresas, porque saben que el que va a invertir, no lo están viendo solo ahora, es según cómo sale, qué calidad de banner tiene, en redes, qué calidad de mensaje de spot publicitario, hay un PNT que vale la pena, del conductor, es bueno, es carismático, porque eso va después a replicar, replicar, y lo mismo, con algo tan importante, como lo que estamos, lo otro no digo que no sea importante, es súper importante, pero con cosas tan importantes, que hacen a la estructura del país, funcionamiento, también es importante decir, que esto replica, y que ese es el nuevo fenómeno de comunicación, cómo no va a ser importante, que una ley nos plantee, por ejemplo, la libertad de la portabilidad numérica, que en definitiva, traducido es, nos da la propiedad de ese número, de ese domicilio, creo doctor, que más o menos, hemos redondeado la idea, de un tema que ya lo habíamos tratado, Yo creo que sí, lo que interesa es, son esos, qué es, en definitiva, si la audiencia quiere mirarlo, tiene algunos conceptos técnicos, muy técnicos, digamos, el decreto que reguló el tema, es el 26 del 21, del 2021, de este año, los artículos son, el 471, y siguientes de la ley, 19.889, la LUC, y lo que importa, es, que, la portabilidad numérica, según el, cronograma, elaborado, por la oficina competente, por las oficinas competentes, y este, y aprobado, por el decreto, entraría en vigencia, en octubre, y en octubre, y lo que importa, es el hecho, que yo vuelvo a repetir, es que, estando en, es decir, se supone, que ha habido, una gran cantidad, de anulaciones, pero todavía, se supone, que va a haber, referéndum, y está, está en el rango histórico, dijo el presidente de la corte, está en el rango histórico, está en el 10%, o sea, que va a haber, presentaron un 17%, aproximadamente, por encima, entonces, ¿qué pasa? lo importante es que, si se abre en octubre, es increíble, pero si se abre, me río, porque, por lo que voy a decir, pero, si se abre en octubre, usted, perfectamente, puede cambiarse, llevarse, va a ser, una cosa bien extraña, muy particular, llevarse, el número, un Movistar para Ancel, o un Ancel para, claro, se lo puede llevar, y después, eso, queda vigente, aunque caiga la luz, evidentemente, la luz, siempre digo lo mismo, el efecto, de un referéndum, es hacia, el futuro, exacto, entonces, ¿qué pasa? si yo me cambio, me cambio en noviembre, y soy un, claro, y me voy a un Movistar, no lo va a afectar, me quedo un Movistar, claro, me quedo un Movistar, con un 0,96, perfecto, no es retractivo, el efecto, no, no, no es Stunck, decimos nosotros, no es Stunck, es Snunk, es Snunk, es Snunk, es hacia el futuro, entonces, entonces, acá, si nos ponemos todos de, de inteligentes, va a tener un plazo, la ciudadanía, para cambiarse de octubre, por lo menos hasta abril, bueno, no deis más idea, porque, pero bueno, no, eso depende, hay gente, hay gente que está muy conforme, con la empresa que está, está muy bien, está muy bien, casi sea, yo estoy conforme con la empresa en la que estoy, pero digo, pero estoy hablando de, esa picardía, que no la estoy inventando yo, no, lógico, se plantea por, por los efectos que va a provocar esto, claro, claro, y con eso, y con eso sucede, sucede, sí, pasó con el, con el corralito mutual, claro, es el efecto que tiene, es el efecto que tiene, de conformidad, a un elemento, que es correcto, que no ha pasado solamente, vamos a tratarnos bien, por las dudas, es como el cambio, por ejemplo, de una ley penal, cuando, cuando se modifica un instituto penal, pongámosle, yo que sé, el régimen de penas, para los, para los homicidios, este, no se aplica retroactivamente, se va a aplicar hacia adelante, ese cambio, salvo, 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 que sea más beneficioso, para, ah, exactamente, salvo el criterio de benignidad, cuando, benignidad, claro, pero, salvo, en ese caso, la ley penal es retroactivas, y más benignidad, si es más gravoso, no, exacto, no, es más gravoso, y no se puede, y no, sí, ya, ya nos vamos, entonces, yo lo que yo digo, es que, este, quiero dejar esto, porque, porque, decíamos, como una picardía, pero, esto sucedió, siempre, siempre, claro, claro, es decir, el, el, el efecto del referéndum, hacia el futuro, es muy anterior a este referéndum, no fue establecido ahora, sino que viene a la construcción, pero, lógico, 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 es que, es algo de, de sentido común, es de seguridad, y es de seguridad, porque si alguien ve que tiene la posibilidad de cambiar, y va a ser mejor cambiar a otra empresa, es bueno, se va a apurar a hacerlo antes de que pueda, la eventualidad de que el referéndum sea ganancioso, digamos, y que se impugnan los artículos, en ese sentido, es así. Hay que dar seguridad, hay que dar seguridad, porque nosotros, ahora, en este momento, hay, ciento treinta y tantos artículos, presuntamente impugnados, entonces, ¿qué hacemos? ¿Detenemos el país? No, no, claro, claro. Entonces, si no detenemos el país, tenemos que dar seguridad a los negocios que se están ejecutando, por supuesto. Del tipo que fuere, del tipo que fuere, salgamos de esta ley, pongámonos en otra, tenemos que dar seguridad, entonces, ¿cuál es la seguridad? Bueno, hoy está vigente, Mañana, y cae, bueno, cayó, pero hoy está vigente. Hay un tema enorme que me gustaría tratarlo con usted, que es aparentemente menor y no es nada menor, que está establecido por la LUC, que es el régimen de licitaciones públicas, van a tener que contar con un padrón de empresas que estén dentro del giro, que estén catalogadas dentro del giro, y que no existan empresas tipo Ramos Generales, ¿se acuerdan del almacén de Ramos Generales? Sí. Yo te vendo esto al Estado, te vendo conectividad, pero te vendo la radio también, y hago aceite también, ¿sabés? Y también te lo puedo vender. Eso estaba pasando antes. Bueno, ahora eso también cambia, eso sería importante que la gente entienda cómo es ese cambio, y ese cambio está hablando de más agilidad en el Estado, más profesionalidad, gastar mejor, gastar mejor, tener la seguridad de que esas empresas están dedicadas con una trayectoria determinada a ese tipo de servicios o de construcción, para obras, por ejemplo, de construcción o para servicios. Me parece que es un tema importantísimo, y ahí también da lugar a menos corrupción. Da lugar a menos corrupción. Eso es muy importante, de repente, como le decían hoy, las noticias, usted es un periodista de años, las noticias duran muy poco, y a la vez tienen un efecto a veces amarillista en el mejor sentido, y estoy hablando de defensa derecha, izquierda, centro, de Peñarol Nacional, de lo que sea, estoy hablando muy en general. Entonces, ¿qué pasa? Hay determinadas noticias que tienen un efecto muy importante y que duran lo que dura un suspiro. O sea, y vamos, 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 vamos a decir esto nada más. De todo el drama de Messi, ya pasó. Sí, a mí lo más positivo de Messi fue la bellísima fiesta que le hizo París, una cosa hermosa, cómo fue organizado eso, que yo estoy seguro que el tipo habrá dicho, che, lo que me perdí, ¿por qué no me decidí a venir antes de acá? Muy claro. Ahora, eso, 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 con lo que dije, que la noticia dura poco, por un lado, y a la vez, yo decía del amarillismo, o sea, del importancia. el oportunismo. Entonces estoy hablando en el mejor sentido del amarillismo, ¿no? Que se le puede dar, estoy hablando de lo inmediato, y lo inmediato para todos nosotros es, por ejemplo, la seguridad. Y está muy bien que sea así, porque lo vivimos todos los días, lo vivimos en la calle, en la esquina, en fin, etcétera. Pero hay otros elementos, en la LUC, y en otras leyes que se están aprobando, que sin ser tan directos, o sin pegar tan directamente, tan directamente en el bolsillo, son muy importantes. Son muy importantes. Este, este, es fundamental, es fundamental. Yo le estoy mostrando el teléfono, usted me está viendo, usted me mostró, recibe una radio, es decir. Qué importante, ¿no? ¿Cuánta estabilidad genera en el mercado? ¿Cuántas posibilidades de estimular inversiones nuevas en empresas que tienen que necesariamente competir? Tienen que competir. Doctor, le tenemos que dejar, pues, Valentina Hughes, Valentina Hughes nos va a matar, y va a hablar con el abuelo, me parece que va a hablar con Conrado, y, y bueno, nos va a resongar. que tenga una excelente semana, saludos a, saludos a todos, este, y, nos estamos viendo, nos estamos viendo, nosotros estamos comunicados via Zoom, y nos estamos viendo, este, nos estamos viendo y conversando como de costumbre, y bueno, hasta el jueves, nos quedamos escuchando a, la columna que sigue, que es muy importante el tema que trae. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buen día hoy. Chao, chao. Que pase bien. El doctor Rubén Flores de Arquevici, usted, conversando con nosotros, en materia, precisamente, jurídica, el Estado de Derecho, qué importancia, que tiene el Estado de Derecho, para entender, qué es la República, qué es nuestra vida, en el cotidiano vivir, qué es la economía. Vamos rápidamente a una pausa, y vamos a conversar con la licenciada Valentina Hughes, porque también tenemos que saber, cómo alimentarnos. Quedate ahí.